Espérense un poquito Hola, 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 ya, ok En este video voy a enseñaros mi rutina Sí, mi rutina Primero me acuesto a dormir como a las 7 de la mañana A las 8, acá en mi camita En mi camita, ahí ve mi camita, mi camita Me acuesto y me duermo tempranísimo, tío Y me levanto a las 7 de la mañana Me pongo mis chanas Hacer pipí Conectar la Nintendo Switch Y ver videos de Huapistet Y más tarde cuando se ponga más fresquito el día Salgo a andar en bicicleta con un amigo técnico Le hago un resumito, ¿cómo se llaman? Parece que algo está acá afuera Ya no hay nada Yo por entretenimiento ando por mi bicicleta Por acá Acá está Y está Uy, qué difícil sacarla Por la nana que tengo ahí Digo, tengo dos heridas Pero ya me lo he curado, tío Espérense, ponemos La La patita No juego acá porque mi papá ya Se fueron por eso estoy haciendo este video Ay Ay Ayúdenme Ahí está Pues ahí salgo a las 7 A andar acá en bicicleta Ahí está Ok Y esa es mi rutina Me traigo cosas para acá para comer Y eso Chao Chao Chao